Doblar a la izquierda. Cuando vaya a doblar a la izquierda en una vía de doble sentido, primero aproxímese a la doble línea continua a su izquierda. Observe bien en la intersección que las señales de tránsito le permitan doblar a la izquierda. Póngalas direccionales anunciando su deseo de girar a la izquierda. Reduzca su velocidad y frene si es necesario. Si conduce un automóvil manual, póngalo en segunda. Si es preciso, ceder el paso y esperar a los vehículos que conducen en el sentido contrario, mantenga las llantas del vehículo derechas. Llegado el caso de que un vehículo le chocara por la parte trasera y usted tuviera las llantas mirando a la izquierda, podría terminar en el carril donde los automóviles están en sentido contrario y eso podría ocasionar una colisión de frente. Por el contrario, si mantiene las llantas derechas, podría evitar un segundo choque. Continuando con el giro a la izquierda, antes de doblar, verifique el espejo retrovisor y el ángulo muerto a su lado izquierdo. Doble a la izquierda en el carril más cercano y autorizado en la otra vía. Si fuera una vía de doble sentido, pégese lo más que pueda a la doble línea continua del lado derecho. Cuando doble, reduzca la velocidad y observe delante a lo lejos para verificar de que la vía esté despejada. En el momento que ejecute la segunda parte del giro, en condiciones normales usted podría acelerar paulatinamente. En el caso de que la carretera donde quiere doblar es de dirección única, continúe en el carril de la extrema izquierda. Si ya conduce una carretera de dirección única, entonces ubíquese en el carril de la extrema izquierda y siga las anteriores instrucciones. Si la vía en la que gira es de doble sentido, pégese lo más que pueda a la doble línea continua del lado derecho. Por el contrario, si la vía en la que gira es de dirección única, continúe en la vía de la extrema izquierda.